Salmo 63, escúchalo por la madrugada y tu día se llenará de un poder especial. Buenos días hermanos, los saludo nuevamente esperando que se encuentren bien y pidiendo a Dios que llene sus vidas de hermosas bendiciones. Recuerda que nuestro Padre Dios nos ama y que día a día Él nos regala hermosas bendiciones. Solo tenemos que abrir nuestro corazón para poder descubrirlas y gozar de ellas. Hoy te invito a que escuches junto con nosotros este Salmo. Lo puedes escuchar a cualquier hora del día, pero si lo escuchas en la madrugada antes de comenzar tus labores del día, este tendrá un poder muy especial. ¿Quieres saber por qué? Pues acompáñanos para que lo descubras. Salmo 63 Mi Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi ser te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida en tu nombre. Levantaré mis manos, así como será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en medio de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscan mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira serán cerradas. Amén. Oh Señor, Padre mío, hoy en este nuevo amanecer, te alabo y agradezco tu nombre eternamente y para siempre. Señor, en este nuevo amanecer, necesito que hables a mi vida. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir ese amor puro que tienes hacia mí. Señor, antes de comenzar mis labores del día, incluso antes de levantarme de la cama, quiero entregarte mi corazón, y te entrego también mi alma y mi cuerpo, para que hagas de mí tu bendita voluntad. Hoy me entrego a ti con todo un corazón contrito, con un corazón fiel, un corazón lleno de arrepentimiento a mis pecados que he cometido. Qué lindo es buscarte en la madrugada, qué hermoso es saber que estás escuchando junto conmigo este salmo, y esta oración que dirijo hacia ti, mi Padre amado, para darte gracias por todas las maravillas que envías a mi vida, y para pedirte que el día de hoy tenga un día lleno de tus hermosas bendiciones. Gracias, Padre mío, por darme esta tranquilidad que ahora siento, por darme esta seguridad de que hoy será un buen día, lleno de alegrías, prosperidad, y nuevas experiencias, que me permitirán aprender a ser mejor hijo tuyo cada día. Gracias, Señor, por tu fiel compañía. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar este bonito salmo. Te hago una invitación a que lo escuches diariamente por la madrugada, para que así tu día se llene de un poder especial, enviado por Dios nuestro Señor. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar este bonito salmo. Te hago una invitación a que lo escuches diariamente por la madrugada, para que así tu día se llene de un poder especial, enviado por Dios nuestro Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un me gusta, y compartas este video, para que llegue a mucho más personas. También puedes dejar una petición en los comentarios, para todos juntos orar por tu intención. Muchas gracias, y que Dios te bendiga.